Poder 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 Acerca de Acerca de Acerca de Acerca de Encima 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 Accidente 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 Aventuras 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 Temeroso 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 De acuerdo De acuerdo De acuerdo De acuerdo Permitir Permitir Permitir. Permitir. Ya. 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 Pedir prestado. Pedir prestado. Pedir prestado. Pedir prestado. Poder. Poder. Acerca de. Acerca de. Encima. Encima. Accidente. Accidente. Aventuras. Aventuras. Temeroso. Temeroso. De acuerdo. De acuerdo. Permitir. Permitir. Ya. Ya. Pedir prestado. Pedir prestado. Ambos. 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 Además. 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 Ambulancia. 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 ángel enojado enojado alguna 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 discutir 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 alrededor 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 asistir 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 además ambulancia ambulancia entre 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 ángel ángel enojado 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 alguna alguna una 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 distancia discutir Discutir. Alrededor. Alrededor. Asistir. Asistir. Despierto. 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 Malo. 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 Bañera. 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 Baño. 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 Playa. 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 Por qué. Por qué. Por qué. Por qué. Volverse Detrás Creer Pertenecerá Pertenecerá Despierto Malo Malo Bañera Bañera Baño Playa Playa ¿Por qué? ¿Por qué? Volverse Volverse Detrás 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 Creer Creer Pertenecerá 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 Mejor 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 Mordedura 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 Amargo 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 Agilear Sangre 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 Soplo 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 Embotar 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 Junto a Junto a Mejor Mejor Entre Entre Mordedura 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 Encontra Encontra Amargo Amargo Bloquear 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 Sangre Sangre Soplo 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 Embotar 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 Otro 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 Audiencia 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 aburrido 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 nadie 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 cualquier cosa cualquier cosa cualquier cosa cualquier cosa de todas formas de todas formas de todas formas de todas formas pedir disculpas pedir disculpas pedir disculpas pedir disculpas Apreciar Descanso 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 Brillante 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 Otro Otro Audiencia Audiencia Aburrido Aburrido Nadie Cualquier cosa Cualquier cosa Cualquier cosa De todas formas Pedir disculpas Pedir disculpas Pedir disculpas Apreciar Apreciar Descanso 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 Brillante Brillante Traer 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 Insecto 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 Calma Calma Calma. Calma. Capitán. 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 Cuidado. 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 Dibujos animados. Dibujos animados. Dibujos animados. Dibujos animados. Efectivo 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 Castillo 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 Celebrar 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 Siglo 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 Traer Traer Insecto Insecto Calma Calma Capitán Capitán Cuidado Cuidado Dibujos Dibujos Animados Dibujos Animados Efectivo 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 Castillo Castillo Celebrar 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 Siglo 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 Cierto 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 Barato 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 Escoger 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 Círculo 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 Clase 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 Inteligente 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 Subida 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 Costa 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 Recoger 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 Universidad 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 Cierto Cierto Barato 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 Escoger 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 Clase Clase Inteligente 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 Subida Subida Escayo Escoby 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 En losIDE Escoby 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 Peine 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 Cómodo 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 Cómic 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 Empresa 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 Quejar 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 Computadora 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 Confundir Felicidades 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 Contiene 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 Ajedrez 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 Peine Peine Cómodo Cómodo Cómic Cómic Empresa Quejar 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 Computadora Computadora Confundir 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 Felicidades 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 Contiene 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 Ajedrez 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 Chino 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 Continuar 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 Duplo 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 Dubdo Burbuja 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 Cuidadoso 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 Cueva 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 Claramente 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 Armario 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 Correcto 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 tos chino continuar dubbo burbuja burbuja cuidadoso cuidadoso cueva claramente claramente armario correcto 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 tos tos contar 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 pareja 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 valor 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 excepto 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 intercambiar 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 Peligroso. 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 Oscuro. 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 Muerto. 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 Querido. 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 Contar. Contar. Pareja. Pareja. Valor. Valor. Excepto. Excepto. Intercambiar. Intercambiar. Crear. 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 Peligroso. Peligroso. Oscuro. 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 Muerto. Muerto. Querido. Querido. Delicioso. 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 DIFERENTE DIFÍCIL 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 DIVIDIR 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 Dividir. Doble. 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 Dibujar. 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 Durante. 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 Temprano. 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 Delicioso. Delicioso. Diccionario. 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 Diferente. Diferente. Difícil. Difícil. Diligente. Diligente. Dividir. Dividir. Doble. 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 Dibujar. Dibujar. Durante. Durante. Temprano. Temprano. Ya sea. Ya sea. Ya sea. Ya sea. Más. 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 Desconcertado. 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 ingeniero, 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 suficiente, suficiente, suficiente. Entrar. 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 Entrada. 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 Escapar. 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 Más. Desconcertado. Desconcertado. Ingeniero. Ingeniero. Suficiente. Suficiente. Entrar. Entrar. Entrada. Entrada. Escapar. Escapar. Incluso. Incluso. Siempre. Siempre. Excitar. 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 Esperar. 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 Podría. 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 Gatear. 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 Paso de peatones. Paso de peatones. Paso de peatones. Paso de peatones. Corona. 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 Diario. 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 Fecha. Diseñador. 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 Octavo. 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 Excitar. Excitar. Esperar. Esperar. Podría. Podría. Gatear. Gatear. Paso de peatones. Paso de peatones. Corona. Corona. Diario. Diario. Fecha. Fecha. Diseñador. Diseñador. Octavo. Octavo. Diferencia. 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 Dinosaurio. Dinosaurio 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 Mareado 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 Deseo 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 Polvo 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 Cada 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 Un Décimo Un Décimo Un Décimo Un Décimo Explique 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 Exprimir 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 Fracaso Fracaso Diferencia Dinosaurio Dinosaurio Mareado Deseo Polvo Cada Cada Un décimo Un décimo Explique Explique Exprimir 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 Famoso Famoso Culpa 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 Temor 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 Fiebre 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 Campo 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 Encontrar 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 Primero. 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 Piso. 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 seguir famoso Famoso Culpa Temor Fiebre Campo Encontrar Encontrar Dedo Dedo Primero Primero Piso Piso Seguir Seguir Exterior 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 Olvidar 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 Perdonar 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 Cuarto 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 Ganancia 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 Regalo 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 Dar 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 Globo 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 Pegamento 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 Gol 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 Exterior Exterior Olvidar Olvidar Perdonar Perdonar Cuarto Cuarto Ganancia 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 Regalo Regalo Dar 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 Globo 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 Pegamento Pegamento Gol 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 Bueno 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 Grado 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 Graduado 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 Hierba Tienda de comestibles. Crecer. Guía. Guía. Gimnasio. 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 Hábito. Hábito. Hábito Hábito Mitad 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 Bueno Grado Grado Graduado Graduado Hierba Hierba Tienda de comestibles Tienda de comestibles Tienda de comestibles Crecer Crecer Guía Guía Gimnasio 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 Hábito Hábito Mitad 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 Encargarse de Encargarse de Encargarse de Encargarse de Cosecha 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 favorito simpático frustrar 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 promover 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 garaje 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 martillo pañuelo 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 oír 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 simpático simpático frustrar 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 oír 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 Cielo Pesado 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 Esconder 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 Excursionismo 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 Historia 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 Vacaciones 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 honesto 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 hambriento 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 prisa 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 gerir 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 cielo cielo pesado pesado esconder esconder excursionismo 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 historia 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 vacaciones vacaciones Churchill honesto 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 hambriento commemes honesto hambriento hambriento ho entro brisa prisa brisa prisa pris Gerir. Gerir. Sí. 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 Importante. 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 Introducir. 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 isla mermelada mermelada tarro 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 trabajo 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 Unirse. 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 Selva. 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 Solo. 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 Sí. Sí. IMPORTANTE. IMPORTANTE. INTRODUCIR. INTRODUCIR. ISLA. 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 IMPORTANTE. 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 Unirse Unirse Selva Selva Solo Solo Mantener 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 Niño 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 Cocina 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 Gatito 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 Saber 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 Lago 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 lavandería perezoso perezoso prestar mantener niño cocina gatito saber saber lago 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 perezoso prestar prestar dejar 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 línea 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 escucha 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 dolor de cabeza 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 helicóptero 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 Helicóptero, helicóptero, abrazo, 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 ignorar, ignorar. Ignorar, ignorar, dentro, 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 interesante. Interesante, interesante, interesante. Laico. Dejar. Dejar. Línea. Línea. Escucha. Escucha. Dolor de cabeza. Dolor de cabeza. Helicóptero. 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 Abrazo. Abrazo. Ignorar. Ignorar. Dentro. 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 Interesante. Interesante. Laico. 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 Vida. 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 vida solitario 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 mucho 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 suerte 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 máquina 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 manera 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 marzo 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 mercado 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 estado casar 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 mayo 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 Vida Vida Solitario Solitario Mucho Mucho Suerte Suerte Máquina Máquina Manera Manera Marzo Marzo Mercado Mercado Casar Casar Mayo Mayo Media 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 Medicina 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 Mencionar 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 Medio 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 Mente 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 Perder 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 Dinero Perder Movimiento. Movimiento. Película. 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 Museo. 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 Media. Media. Medicina. Medicina. Mencionar. 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 Medio. Medio. Mente. Mente. Perder. Perder. Dinero. Dinero. Movimiento. 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 Película. Película. Museo. Museo. Debe. 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 Uña. 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 Necesitar. 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 Vecino. Vecino. Vecino Vecino Nervioso 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 Nunca 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 Periódico 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 Agradable 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 Ruidosamente 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 Darse cuenta Darse cuenta Darse cuenta Darse cuenta Darse cuenta Debe Debe Uña 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 Necesitar 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 Vecino Vecino ¿No? No 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 Periódico, periódico, agradable, agradable, ruidosamente, ruidosamente, darse cuenta, darse cuenta. Océano, petróleo, 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 petróleo. Una vez. Una vez. Una vez. Una vez. Partido. 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 Medida. 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 Milagro. 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 Moderno. 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 ordenado ruidoso 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 nada 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 océano océano petróleo petróleo una vez una vez partido partido medida medida milagro milagro moderno moderno ordenado ordenado ruidoso ruidoso nada nada a menudo a menudo a menudo a menudo solamente 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 orden 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 ordenado propio 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 paquete 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 dolor 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 par 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 palacio 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 perdón 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 son pasar 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 A menudo. A menudo. Solamente. Solamente. Orden. Orden. Propio. Propio. Paquete. Paquete. Dolor. Dolor. Par. Par. Palacio. Palacio. Perdón. Perdón. Pasar. Pasar. Paz. 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 Perfecto. 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 Imagen. 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 Trozo. 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 Plato. Plato. Poema. 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 patata patata práctica 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 preferir 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 premio 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 paz paz perfecto perfecto imagen imagen trozo trozo plato plato poema 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 patata 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 práctica práctica preferir 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 premio 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 público 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 jalar 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 ¡Alumno! 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 ¡Empujar! 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 ¡Trimestre! 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 ¡Rápido! 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 ¡Bastante! 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 ¡Carrera! 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 ¡Leer! 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 ¡Grabar! ¡Grabar! Grabar Grabar Público Público Jalar Jalar Alumno Empujar Empujar Trimestre Trimestre Rápido Rápido Bastante Bastante Carrera Carrera Leer 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 Grabar 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 Desperdicios 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 Reparar reparar el respeto opuesto fuera de fuera de fuera de fuera de pasado 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 mani mani pelar 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 glaren pelar 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 PERSONA POR FAVOR POR FAVOR POR FAVOR POR FAVOR DESPERDICIOS DESPERDICIOS REPARAR REPARAR EL RESPETO EL RESPETO OPUESTO OPUESTO FUERA DE FUERA DE PASADO PASADO MANÍ PELAR PELAR PERSONA PERSONA PASADO POR FAVOR POR FAVOR ESTANQUE 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 Oficina postal Oficina postal Oficina postal Oficina postal Privado 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 Con rapidez Con rapidez Con rapidez Con rapidez Restaurar 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 Regreso 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 Rico 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 Rodar 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 Rosa 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 Grosero 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 Estanque 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 Oficina postal Oficina postal Oficina postal PIPO 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 Restaurar. Restaurar. Regreso. Regreso. Rico. Rico. Rodar. Rodar. Rosa. Rosa. Grosero. Grosero. Vela. 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 Salado. 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 Arena. 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 Programar. 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 Ciencia. 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 Rasguño. 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 Rasguño Segundo 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 Parecer 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 Frase 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 Servir 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 Vela Vela Salado Salado Arena Arena Programar Programar Ciencia 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 Rasguño 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 Segundo 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 Parecer 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 Frase 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 Servir 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 Varios 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 Debera 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 Forma 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 Compartir 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 Gestante 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 Brillar 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 Corto Corto Corto. Corto. Gritar. 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 Espectáculo. 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 Tímido. 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 Varios. Tímido. Tímido. Forma Compartir Compartir Estante Estante Brillar Brillar Corto Corto Gritar Gritar Espectáculo Espectáculo Tímido Tímido Firmar 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 Silencio 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 Sexto 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 Tamaño 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 Omitir 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 Dormir 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 Suave 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 Estornudar 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 Así que, firmar, firmar, silencio, silencio, ya que, ya que, sexto, sexto, tamaño, tamaño, omitir, omitir, dormir, dormir, suave, suave, estornudar, estornudar, así que, así que, suelo, 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 áspero, 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 saco, 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 venta, 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 asustado, asustado, asustado. Séptimo, 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 alguna cosa, alguna cosa, alguna cosa, alguna cosa, algún lado, algún lado, algún lado, algún lado, pronto, 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 agrio, agrio 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 suelo suelo áspero áspero saco saco venta venta asustado asustado séptimo séptimo alguna cosa alguna cosa algún lado algún lado pronto pronto agrio agrio espacio 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 lobo 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 habla 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 gastar 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 araña 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 Juntado 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 Estar 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 Estación 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 Paso 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 Todavía 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 Espacio Espacio Lobo Lobo Habla 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 Gastar 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 Araña Araña Juntado 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 Estación Paso Paso Todavía Todavía Extraño 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 Huelga 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 Estúpido 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 Tal Soleado 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 Suministro 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 dulce 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 oscilación 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 mesa 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 tomar 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 extraño extraño huelga huelga estúpido estúpido tal tal soleado suministro 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 dulce dulce oscila suscript hábil los 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 MESA TOMAR GUSTO GUSTO QUE 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 TEATRO 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 LADRÓN 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 PENSAR 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 ESTA 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 MEDIANTE 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 DOLOR DE ESTÓMAGO DOLOR DE ESTÓMAGO DOLOR DE ESTÓMAGO DOLOR DE ESTÓMAGO LAMFAR GUSTO QUE TEATRO TEATRO LADRÓN PENSAR PENSAR ESTA ESTA AUNQUE AUNQUE MEDIANTE DOLOR DE ESTÓMAGO DOLOR DE ESTÓMAGO LÁNFAR LÁNFAR CORBATA 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 MINÚSCULO 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 CAMHSADO 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 JUNTOS 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 LENGUA 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 TEMA 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 BARRER 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 LÁGRIMA 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 ESTAS 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 TAMBIÉN 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 Corbata Corbata Minúsculo Minúsculo Camsado Camsado Juntos Juntos Lengua Lengua Tema Tema Barrer Barrer Lágrima Lágrima Estas Estas También 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 Excursión 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 Pueblo 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 Tradicional 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 Viaje 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 tesoro 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 problema 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 confianza 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 dos veces dos veces dos veces dos veces paraguas 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 entender 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 excursión excursión pueblo pueblo tradicional tradicional viaje viaje tesoro tesoro problema 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 confianza 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 dos veces dos veces dos veces paraguas paraguas entender 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 trastornado 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 Útil 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 Valioso 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 Basto 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 Pasta dental Pasta dental Pasta dental Pasta dental Ver 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 Espere 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 Pared Pared Querer 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 Nosotros 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 Trastornado 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 Útil Útil Necesit Ver, ver, espere, espere, pared, pared, querer. Querer, nosotros, nosotros. Vestir, 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 vestir. Que, 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 que. ¿Dónde? 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 ¿Cuál? 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 ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? será sin 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 preguntarse 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 hilo 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 joven 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 vestir vestir que qué dónde 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 cuál cuál por qué por qué será será sin 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 preguntarse 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 hilo hilo joven 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 Gracias por ver el video